...que sale de mis ojos, que llora bien silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro, del tiempo que he sufrido por tu adiós Perdíame en mi despeciamiento, por siempre estoy pensando en el año De la Gucci para decorar mi pussy, demasiado cara y exótica como Tussie Un papi rico que me... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y de pronto el amor, esta luz en la llama, que se empieza a apagar Y se va y se apaga, en la isla pequeña, perdida en la niebla ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Cuáso daría por enarta en nuestro amor? Yo no tengo Tendría que cerrar la puerta Y con tu ropa ¡Acepta nuestro amor! ¡No, no! ¡No acepta nuestro amor! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Buen, hue, hue! ¡Contigo no disfruta! Yo soy una corrupta Lo tengo amarrado y le con brujería Es lo que le hago Es lo que le hago Es lo que le doy Es lo que le duele Conmigo Me quiera a mí, me quiera a mí Ay, por Dios Teo Ahí estarás todo Vamos arriba, coño Salud, salud, salud En tus manos yo aprendí a beber agua Uy Que sentí olvidada Que las conté todas Mientras que lo fumaba Dale Oye Le conversé de mí Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis sentencias Estiré lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia A ver cuando pude amar Concierto de una abundancia La vida yo disfruté Y nunca me ha dejado nada Hubo un complejo del cerdo ¿Y qué? Esto no está haciendo Oh, esto no está haciendo efecto ¿Qué fue la canción fue? ¿Qué fue la canción fue? ¿Qué fue la canción de Satina Deli? ¿Por qué? Yo no sabía que podía compartir este video Ella está risa, risa, risa Cuenta es Se acaban de ir Pero nos dejaron la comida No, no, mañana Tiene que hacernos Nuestra cena Mi esposo y a mí ¿Qué? Nos estamos tueltos Y la familia La familia ¡ feelan a la próxima! ¡Oh! 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 ¡Gracias!